Bonito es su fogón Niño, vas a bendecir, señor Tú estás viendo bien al señor Entonces vas a bendecir Gracias, sí Es así, así medianito nomás Es redondito Redondes, ¿no? Puma, hay llamas Hay alpacas, perros Ay, chiquillo Voy a campear Ah, techo nuevo Sí, la padece está mal Come azúcar la señorita, no, ¿no? No come azúcar El azúcar lo hemos dejado así en Pampa nomás, en el caminito El galito más bien puede comer, sí, puede comer, las perros también, pe Arroz más, pe, no creo que pase nada, ¿cómo será? El arrocito vamos a traer, creo Porque capaz el perro puede comer, pe Sí, puede comer Porque abajito había otro perro, pastor alemán, creo que estaba caminando por ahí Él sí puede comer Vamos, voy a traer, ¿ya? Sí, voy a estar poniendo así crematico ¿Ya, pe? Sí, sí Ya, 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 vamos a traer a nosotros el arroz Ya, ahí está Cuando haya encuentro la masa Ya, 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 ya Ya, voy a traer arroz, ¿ya? Ya, 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 ya Vamos, ¿no? Sí El perro no muerde No, no muere, señorita, ¿dónde está? Se ha ido A pasear por ahí No, el que nos ha visto ya Allá creo que está No está la oveja Vamos Acabamos de regresar porque le hemos dejado el arroz y el azúcar y ahorita vamos a llevar Ya Ahí encima Es el arroz Sí, es el arroz, ya, ahora el azúcar Ya 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 vamos Corriendo Por acá, por donde es? Por ahí es Por acá es, ¿no? Sí No estoy cansado ahí nomás hoy Por eso, si uno puede llevar Yo llevo el arroz porque tú llevas el azúcar Ya Ya no más, ¿no? Sí ¿Dónde es el camino? ¿Dónde es el camino? ¿Dónde es? Arriba Arriba Ahora va a llevar, va a cargar el arroz Es el señor Aurelio Sí Vamos a cocinar Sí, ya vamos Vamos, ve Camina Y se viene en la noche Sí, ya se viene en la noche Y en esa laguna hay trucha Lo va a apagar, no va, lo puede chifar, ¿no? ¿Ves? Ahí, ¿no? Sí, ahí es pepeando Hasta la más Hasta la cámara Proximal Igual graban Negro para allá ¿Igual graban? Sí Es el muchacho Corretea, ¿no? Sí Ay, ay, ay Muchacho ¿Qué dice la señorita? ¿Ah? La señorita dice, ¿te va a grabar? Sí Ay, 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 no cansé No se cansa Ahí está la señorita Está grabando la señorita Ahí estamos Vamos, ¿sabas? Ya Ya, vamos Se cansa Estoy llevando el azúcar en la cabeza Ay Tú no te ajitas, ¿creo? Me cansé Un descansito puede ser, ¿no? Sí No me ha ganado hoy Arroz De camaná De camaná, ¿no? Sí, ahí está pein Puro es No Ya, te toco el arroz Pesa, ¿no? No, no pesa Uy, este pesa más que el azúcar Vamos, rapi Se va a hacer noche ahora Lleva, pein, me cansé No, uno, uno Lleva azúcar y yo llevo el arroz Pero sin cámara, pein Ya, toma, toma ¿Cómo sin cámara? ¿Cómo sin cámara? Esa aventura tiene que ir con cámara Ah, para que vean, ¿no? Sí, para que vean ¿Qué vas, pein? Ya, camina, pein Ya no paro, ya Esa parte, con cuidado, vas a bajar Ya Llegué Ya, Andrés, ayúdame a descargar No, es diferente ese Le voy a entregar el arroz Sí, entregarlo, acá está Sí, le voy a entregar, yo Sí La va a dar A la señorita, dice No, señor Acá está clarito todavía Pero ahorita se va a oscurecer, ¿no? Sí, va a oscurecer Acá está el azúcar Acá, Farid, salga usted Adentro, no nos ve Pero es oscuro, pein Este es el azúcar 10 kilos para el mate Gracias Para usted solito, pein ¿Le va a aguantar eso? Sí Para eso voy a tomar un año Sí No creo Y este es el arroz camanejo Este es el camanejo Sí, es de 25 kilos Podemos traer más también Pero péssate Péssate Gracias Sí Sí Gracias Señor Andrés Gracias Lo que me has traído Gracias Sí El señor te lo bendecir Y todo tu trabajo Vas a seguir en tu trabajo Más adelante Sí, gracias Ahí está su cariño Vas a bendecir Señor Tú estás viendo bien El señor Entonces vas a bendecir Gracias Y justo el señor Aurelio Está preparando En estos momentos El mate Y justo el azúcar Se acabó Tenías el azúcar ¿Ya lo tenías, no? Sí Ya lo tenías Ya Quería entender Pero no Sí Ahí nomás ponle bonito Sí, a la despensa Pasadí, camo Güera, güera coche Pasadí, camo Gracias, gracias Tranquilo Amigos, compañeros Ahí está Piso Arroz El foco Se ha quemado No Se ha jalado la batería Dice Se ha bajado No carga seguro, ¿no? No, sí carga Pero Se está cargando Porque único La ha bajado La energía Sí ¿Y cómo se arregla eso? No Se ha bajado Es como la batería Ducupro Se baja Sí Ahí ya no puede cargar, ¿no? Eso nomás Todo está bien Sí Ahí está El rico mate Bonito es su fogón El tío Abrilio nos ha preparado Nos ha invitado Matzito, ¿no? Sí Ya atrás Este es antiguo Para traer el agua Atrás creo que tiene ese de la señora No tiene, ¿no? Hay uno que tiene acá Una señora con su hijito Con llamita Ese es más antiguo, ¿no? Sí, sí, sí Ese es más antiguo Sí Pero ya no, ya no pone ni ese Ya no pone nada Ese mate rico, ¿eh? Es del cero Sí, matecito de qué Es de muña No, de manzanilla De manzanilla, ¿no? Sí, de manzanilla Aquí está la taza Dios, gracias, tío Aurelio Aquí está el pan Sí, el pan De ayapate Sí, de ayapate ¿Cuánto quieres, Andrés? En un mol ¿Quieres Andrés o en un mol? En un mol, sí Ah Yo soy un mol A ver, ¿li? Un mol Un mol Un mol Un mol Tío, ¿el mate ya tomaste ya usted? Ya lo he tomado ya Ah, ya lo acabaste Aumenta, ¿cuí? Aumenta, ¿cuí? No, aumentate, tío Quizá antes de tomar los dos Como familia, ¿eh? Ya, ya Porque otros Otros tomando mate Otros sin comer es mal, ¿eh? Sí, así Ajá Ah, ¿qué más ponía? El Andrés Sí, ¿en dónde estás? En Camaná Es mi vecino, te ha dicho, ¿no? Sí, 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 sí Ahora, ¿en dónde estás? O ya he ido ya a Camaná No sé No, ya debe estar en Camaná Ya Sí, ya No, sí, el otro día me he encontrado Es así Es así, remojando, rico Rico Ajá Solo que Anitta la había olvidado O sea, me la voy a entregar a la señora Entonces, lo he dicho Ya ¿Va chiquitito era? Es chiquitito, no Ese parte no me creía Ajá Un poco más No, ese parte no me es Es así siempre Sí Ajá, ya Le entregas diciendo Ajá Le entregas, le he dicho Ya ves Temate Sí, mate es otra cosa Ajá ¿Y tiene sus papas arenosas todavía? Sí, tengo todavía Pero que el gusano solo termina mucho ¿Ah, sí? Ajá Mañana nos cocinamos Mira, se ha terminado gusano la papa Ah, le ha gusanao Sí, pues El gusano dentro, ¿no? Sí, el gusano la comí, pues Cuando hemos cosechado, no tenía Sí, pues Eso, en Ahí en la despensa ya le entró Sí, ese es más escarbajo Sí, sí Rico era esa papa Sí, pues No se puede olvidar esa papa Sí, pues Es harinoso, rico Ah Cuando comes rápido Rapidito Te llena Te gana Sí, pues Sí, te gana Te empachas Puedes comer cuatro papas, cinco No me da pillana, ¿no? Es que Como estás rico Con ganas comes Y te empachas Sí, pues Es harinoso Es ¿Va a hacer una sopa usted ahorita? Sí, voy a hacer Caldito Caldito voy a preparar Ese me gusta más Ese con papa arenoso Con chuño arenoso también es ese Es un chuño natural Es papa también natural Yo estaba esperando El tocadisco El tío El tocadisco, ¿no? Ya no voy a regresar Vicente, ya Por eso le he quitado Bonita colección Seguro tenía música Bonitas canciones Pero ¿y cómo te has animado? ¿No te ha dado pena? No Para que voy a guardar Perdición de la esquema Por las fuerzas de la esquema Como nadie toca Disco también Entonces Ya no vamos a utilizar Perdición de la esquema Ya no he tocadisco, ¿no? No El romper Para hacer fiesta, ¿no? Sí, pe Ya, pe Ahora tengo Creo que hay dos Nomás todavía Creo que lo he sobrado ¿Romplecito? No Medio romper Nomás A ver Ahorita Enséñame papito lindo Voy a sacar Más noche Ahorita Es que para tres tocadiscos Pero tres tocadiscos A para poner A para poner Toca de escotaca Ya, 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 ya Mano, yo ya con dicho No estoy mentiendo Es tres siempre El tocadiscos Ahí está la señorita La señorita Sí, señorita Ay, creo que Qué bueno Eso le va a sobrar Eso nomás había sido Encimita Ajá En otro lado Había estado Pancito para la señorita Voy a comer Pita pan Sí, estoy olvidando Sí, sí Ay Mañana me voy a cansar ¿No? Fichero con él No sé Yo mira Andrés En molacha El mate A lo propósito Era o No Es que la señorita Pe Ah, es la chocada Sí Sí, pe Mañana vamos a caminar Lejos, ¿no? Sí, pe Vamos a ir a pastear Las ovejas A ver, sí Mañana ¿Podemos pescar trucha? Sí, pueden ser mañana Pero estoy chameando Ya, pe ¿En qué estás chameando Señor Aurelio? Acá Acá abajita Nomás ¿Qué estás chameando, pe? Papa ¿Estás sembrando? No, estoy chasmando ya Ah, estás así como Jalmando Ajá Estoy tapando la papa Ya Le ayudamos a tapar un rato, pe Nosotros Somos Tres con usted Sí Hacemos una faena Ya, ya, ya Tarea, no, pe Hacemos Ah, sí, de ahí vamos a pescar trucha para el almuerzo Ya Ya Y después, el rompla y pe Escuchamos el tocar disco Ya Vamos a retroceder años ochentas Ya Voy a buscar, ve Estaré encima nomás de eso Sí, ¿no? Eh Hacen para baja Rapidito, se le ha acabado el pan Ajá Le ha encantado, ¿no? Y su hijo, ¿cómo está? Está apareciendo el día Me ha lambido la mano Ajá Eh No, ese fin Esa es su salida No, yo me lo lambó Jajajaja Mira, así está el techo Sí, no, es el techo Así siempre es el humo Lo hace así negrito, ¿no? Ajá Como está pintado, así está, ¿no? Sí, tisnes, pe Pero Mira, una olla Ah Es de barro, eh Es de barro En ahí, cuando cocinas Más rico es la comida Esta es la leña, ¿no? Esa es la bosta Esta bosta, sí, la mejor Bosta Es de la vaca Con eso cocina, ¿no? Sí, ahorra gas Esta es la conchita, ¿no? El foconcito Así es, ¿no? Bonito, ¿no? Echito de barro Ajá Ya acabé el mate, mira Dice que ya acabó el mate Ya acabé el mate, mira Mira, mira Y todavía No, escúchame ¿Qué? Mira Estás Estás Tomando en una taza Del señor Aurelio Ahí está su foto Ah, hoy ¿Por qué? Ese Pero le ha regalado Aurelio, dice, ¿no? Sí, ese Original, eh Un regalo de Navidad De Lima le ha mandado su familia, ¿no? Sí, pues Ahí está la foto del tío Aurelio Ajá Más jovencito Acá dice Aurelio 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 Con tu nombre, ¿no? Sí Ah Así ya acabé el tecito Ya lo que me ha invitado el tío Aurelio Y acabé con pancito Sí Yo todavía no Allí estamos tomando en la casa Ya esta noche, ya Estamos en oscuro Allí está el señor Aurelio Yo todavía no terminé el mate Porque está caliente Es que estamos hablando también Temas importantes Del run play Del tocar disco Y lo que Dice que lo quemó todito ¿Cuánto eran? Como 20, ¿no? Hasta 100 Ah, tú tenías colección de música Ajá Pero ahora dice que ha sobrado dos run play Eso vamos a escuchar No se me ha sobrado Sí Más ratito buscamos, ven Ya Esa es la luz Pero hay que ahorrar, ¿no? Sí Hoy día no ha cargado, ¿no? No es que No había sol, ¿no? No, sí Ese es de manzanilla No Sí, es de manzanilla Vos lo mates, tío, ¿no? No Para no abrazar el zapato Te quita el estrés Cuando estás con penita Todo No te puedes dormir Cuando tomas eso Te puedes dormir Ay, ay, ay Gracias Gracias Ahí terminó el mate Si a Isito le bardamos, ¿no? A Isito la tazita Yo voy a lavar, ¿no? Sí, lávalo Sí Ya prendió, ¿no? Prendió No se dice Ya ardió Se dice Ya ardió No, ¿de cómo se dice? Ya Se hizo fuego Ah, ya Sí, se hizo fuego Y ahora se me dice Ajá Mira, tiene una huishla Cucharón, ¿eh? De maderita Así tengo, o sea, ahora No, está guardado Estás preparando una sopa Rico, natural El ajo es bueno Para el arroz graneado Ajá Eso sí También, el ajo Cuando te duele la cabeza De mal viento Ajá Ajo así Chancadito Te lo pasas la frente Y ya se pasa el dolor Sí, pues Es bueno Es el que tiene Es en prisión alta No debe comer ajo Dice A más le aumenta Sí, pues más Más cálido Será para ese ajo Sí Yo estaba preocupado Del romplay Y ahora, pucha El tocadisco Dice ¿Usted no tiene ese? ¿Ah? ¿Usted no tiene ese? ¿Romplay? Ajá No tengo Pero esa música Se ha vendido ahí No me gusta Ah Yo quiero pe de guainitos Pe de cacha guainitos Es guainitos Bonitos De antiguachitos Sí Había pe un Un romplay De José Corrales Mucha José Corrales También Sí De Engrido De San Mateo Sí 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 Hay otros De Errantes De Chukibamba Sí Sí También Eso es bueno Eso también Tengo Ahora tengo Esos Casés Tengo ¿Casés? Casés Tengo Casés Es de Sibina Acha Ya Ah Es Casés Tengo Es capaz Tienes de Chinito Delante Pueden Probar ¿No? Sí Es que Es falta grabadora Ya también Si Si Capaz le consigo uno Pues de repente ¿No? Si tengo uno ¿No? ¿Lo has visto? ¿No? De Chinito Grande No Grabadora Tengo Tienes Antigua Funciona Pila Ajá Estás adresando Señor Aurelio Sí ¿Qué hago estoy poniendo? Sí Mira acá Esto quería Quería grabar Allá tiene un Herraje bonito ¿No? Ajá Ahí está la señorita Guapa ¿Está? Sí Mira 1.80 Lo estoy alumbrando Un requisito de comentar ¿No? Sí Este es Herraje ¿Ese herraje Usted ha sacado De su caballo? Ajá ¿Ah? No, butáfe Otros caballos Sus zapatos Eso no me lo he encontrado Ah ¿Y eso le da suerte? Ajá Es nice Para eso Para no Desfalarle Maneito Esto Ah Es como un freno Ajá Pero Debe darle también Un poquito de suerte ¿De repente? Sí Es un herraje De un caballo Creo que De un potro Mediante Mira Tiene Este es Lo original No Es zampoña ¿Sabes tocar tú? Yo Yo sé tocar A ver Zampoña tiene Señor Aurelio También tiene Kena ¿No? Ajá ¿Y dónde está Tu Kena? Suleyma Le iba a hablar De ustedes Esa es la papa Ajá Ah, esta es la papa Ha entrado el gusano ¿No? Sí Esa es la papa Ajá Esa papa es del año Dos mil Veinti Del año pasado ¿No? Ajá No De este año ¿No? Este año Hemos escarbado Hemos escarbado Acá El año pasado Ha sembrado Pero no Ah, pero este Sembrado el año Pasado Esa papa Sí Ahora, esta papa Lo que has sembrado Ahora recién vas a cosechar Al otro año Sí Sí En el mes de Abril, mayo, junio Por ahí Aquí abajo también Hemos escarbado En junio Creí que hemos escarbado Ah Ah Huma Hay llamas Hay Alpacas Perros Vinados Pintado en la peña En la roca Ajá Ah, pintadito Está en roca Ajá ¿Y ese por dónde se va? A lejos este Un mes o mucho lejos Una hora de caminata Sí, media hora Será, pues Cerca es media hora Ajá Yo nunca he comido trucha De acá Es rico, ¿no? Es salvaje No las has comido, ¿no? No, pues Porque vamos a dormir Aquí Como no más seguida, pues Es que Hemos cosechado papa, pues Y nos ha ganado la hora Que no has Probado la trucha No Mañana vamos a probar, ¿no? Sí, estoy alumbrando Para que peles Acá alúmbrame Sí, ahí Sí, acá no puedo Entonces sabes hablar Aymara Sí, sí, yo hablo Aymara Yo hablo quechua Ajá Que hablas quichua Sí Ajá, usted habla también quechua, ¿no? Quichua, no más Sí Sí, yo también quechua Yo también, no puedo hablar tanto Pero ¿Ojachisán que tal, me? Ahí ves eso, no más ¿Qué es ojachisán que tal? ¿Qué es ojachisán que aplastar? No No Puedes todavía Tú tiras Sí, tiras hablando Castellano, estoy diciendo Ajá Ojachisán que tal, me llaman Aplastar Ajá 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 ¿Y dónde vive su... Tu primo dice que vive por allá arriba, has dicho, creo ¿Dónde es eso? Ah, mi primo ¿Cuál primo se debe decir? No, tu primo, tu hermano Tu primo, creo, no sé Ah, ¿a qué arriba vive? Estaban hallando casa, dijiste, creo, una vez Ajá Ajá Ya lo han techado Ya han terminado Ya, pero ¿Él vive solito o vive con su esposa? Ajá Solito No vive aquí, sino que Hacen casa, mamá Entonces, ahora están viviendo con uno Estarán viviendo o no sé ¿Cómo será pasar? Ah, ¿no sabes? Ah, no Ahora estarán... Acá abajo de repente puedes estar ¿En dónde? Acá abajo Él vive en la selva ¿En qué parte? Ah, a veces viene acá, seguro Han hecho casa y para venir Ajá Ah, ¿por qué se han hecho? Ah Pero ese camino de allá Del camino de los Incas Por ahí atrás hay otras casas, ¿no? Vive gente ahí Ajá ¿Es otra familia? Otra familia Ah, ¿usted no conoce? No, no puedo No sabía No sabía Afuera ya está oscuro, ya, mira Él vive en los Andes peruanos Y el otro Ya lo que ama Y el otro Está bien Sí Está tranquilo Grande ha crecido el perro Macho es, pe Macho, macho Sí El abuelo es a la pisa Sí Único perro, pe Ahí le dan comida Este es zampoño, ¿no? Sí Hasta las mujeres tocan ese Sí, ¿no? En la época del colijo tocan las mujeres Es así, pe Así, medianito nomás Es redondito Ah Redondes, ¿no? Tocadisco No, no, no El romplay Ah, el romplay es el siguiente Así como tapa de olla Sí Tiene huequito en el medio Entonces Es 45, 35 Así Si para mi dirección Se sanando un poco Este mal todavía Ahí era Mal todavía Pues un caballero A venir A cocinar también ¿Quién era tu primo? Es mi chuleno A venir Ya Ya Después Ojo Te he enfermado Pues no sé El zorrino me orina Te he orinado Al perro La había orinado Después El perro se ha sacudado Este ha salpicado Eso nomás Se me ha salpicado Eso me ha amagurado Es fuerte, ¿no? Sí Es del zorrino Es fuerte Fui a pistas Mimbas Es chuño Esa chuño ¿Usted ha hecho ese chuño? Sí Estábamos escarabando ¿Esa es? Esa es ¿Y cómo lo haces? Es el lixo El arpe El pisado Y así Ajá Su oreja Es bien parada La tiene Ajá Creo que ha engordado Un poco Está embarazada Está embarazada Está preñada Dice la señorita Dice que la señorita Está preñada Con razón Con razón Pero veo Mea ancha Esta Gruesa Sí Pero mejor Para que la acompañe ¿No? Sí Sí Porque Capaz viene Puma Se me ha escapado A la señorita No está aquí Se van Con cualquiera Si por eso también Es Hay que apurarse Si no se pueden sacar Esto Sí Pe Ahorita vamos a cenar Y vamos a dormir ya ¿No? Sí Noches ya No hay noche Temprana Noches Mañana Vamos a ir de paseo ¿No? Sí Paseo bonito Mañana vamos a dormir papa De ahí vamos a pescar truchas Voy a chajmar Me van a sacar puta Sí Ah Tienes tu chajmador ¿Chakitaje tienes? Sí Tengo Yo a chajmar No fuerte ¿No? Dos tienes Uno no más tengo Ah ¿Turno hacemos? Sí Otro con pico Con pico Yo voy a estar entre Yo por ovino Ah Pero usted Nos tiene que dar Una muestra Sí Pe Silencios acá ¿No? Bonito Sí Sí Silencio Están Paseando Hablando No sé qué cosa Hacer en la quinta Sí Acá es tranquilo Sí En Ayapato También Igualito Sí Sí A usted no le gusta la ciudad ¿No? Sí Pero un rato No puede ser No puede ser Ni una semana No puede levantar Ah No puede ser Guau Caldo Rico No Ahorita vamos a comer Sí Es rico La comida que cocina el señor Aurelio No se tiene algo especial No Este es puro natural Natural Y la papa Todo es orgánico No está fumigado Nada Natural Ah Usted lo aprieta Eso Aprieta Es el chuño rico Sí Ah Este es el chuño Este es lo que hemos cosechado Con el tello Así es Es cargantopapa rojo No sé Este es más arenoso Es peor Ah Ah Guau Ya está Rebalsado Está bien ¿Y este? Este Agua Está calentando Ah Papabaiquito Mañana Mañana es papabaico Sí Mañana En la mañana Ajá ¿En dónde? Ahí adentro Agua 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 Es en vez de leña Es eso, ¿no? Sí Seco está Ah Sí Eso arde bien Sí puede ¿Para qué arde más peces? Ah No, sí Sí utilizan Panasonic nomás Panasonic nomás Esa es Antina Señorita Hola, señorita Hola, señorita ¿Estás viviendo? Ajá Señorita Ya está, ¿no? La señorita Sí Se va con cualquiera Ajá Eso depende de la comida que le das, ¿no? Sí, pues Le das comidito, ya, se encariña Le dan pepancito Así le dan Y por eso se va con la cena Eso te gusta, mamá Te gusta Eso, ¿qué es? Es aginomen Doña Justa Se pone en calto, pues este ¿Usted siempre echa eso? Ajá Eso No lleva la carne Porque es la carne En el medio Ah, échale nomás Eso Oscurespe Sí O más ¿Su edad de usted? Ajá ¿Tú cuánto tienes? Yo tengo 71 años Ah, él lo tiene Por ahí también debe tener, ¿no? Menos, menos ¿68 por ahí? Ajá Menos Menos todavía, pues Vamos solo Mañana vamos en la tacita y llegue Bueno Joder, ¿no? Dos días puede llegar, ¿no? Sí, puede Ya Está bonita Estamos heriviendo ya La rica sopa, caldo Esta es comida de los incas Es Naturales Es papo, chuño Comía Sí Vivían años los incas Dices 250 años Sí, pe he Sí, pe Sí, pe Gracias. Gracias. ¿Es para usted? Puedes servirme. Puedes servirme. ¿Aborrecien? Casi tienes. Casi tienes. Esto vas jodando. Después se baña y ahí se malogra. El frío que entra. Él dice sopa de afrecho. No es eso, no. Eso no es afrecho. De arroz, no. El chonito, ¿no? Sí. Espera. Fuera. Hasta allá. No le grites a los señores. No, es que... No le grita. Cuchara tiene. Sí, tenemos los dos cucharas. Chacho. La señorita está ahí. Ajá. Ahí está la señorita. Va a tener otros tres hijitos. ¿Y viene el puma? Ya no viene. No viene. No viene. A ver. ¿Dónde estará? A ver si no viene. No. No. No viene el puma. ¿Dónde estará? Seguro se ha ido para otro lado. Sí, pero estará en la selva por esta. Es caliente la sopa, ¿no? Ajá. Pero calientito es rico. Sí. Cuando es frío, no. Ajá. Mi amigo ochenta ya terminó, ¿ya, no? ¿Dónde está tu plato? Sí, ahí hasta me está yapando ya el tío Abrelio. Ah, la ha aumentado. Sí. Sí. Yo estoy en la mitad recién. Para la señorita deben levardas. Un poquito se puede gastar. Sí. Pero Andrés no come. Eso no me vas a comer, ¿no? Sí. Un poquito no me comes, ¿no? Sí. O vas a acabar todo eso. Sí. Está rico la sopa. Sí, ¿no? Vamos a descansar ya. Mañana vamos a ir a pescar la trucha con el señor Aurelio. Sí. Y también vamos a hacer la chacra. La chacra. Vamos a chacmear. Si vamos a chacmear. Si vamos a chacmear. Chacmear es como aportar papas. No, chacmear es voltear tierra esa. Ah, ya. Sí, sí, sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya, listo. Hasta mañana, entonces, tío Abrelio. Ya, listo. Hasta mañana, entonces, tío Abrelio. Ajá. Sí, yo soy ochenta. Sí, yo soy ochenta. Sí. Un oscuro no perdón. ¿Dónde está mi señor? Ya. Ya está, ya. Ya está, ya. A la señorita esa, la comidita. ¿Qué? ¿Tu celular? Mi mochila. ¿Afuera? Acá está. No. No. Mañana voy a sacar en la mañana ese rumblay. No me olvido nada. No sé. Tú tienes hartas cositas, ¿no? Chivas son, ¿no? Cablecito, que el otro acople. Que el otro batería, que tengo mi dron. Bueno. Así tienes. Limpiecito mi mochila, ¿no? Sí. Sí. Uf, joder. Esos ojos alumbra de noche. ¿Ah? Esos ojos alumbran, ¿no? Sí. Esos ojos alumbran, ¿no? Ay, no.